hoy chicos vamos a reaccionar al primer episodio de una nueva serie de mini pica gamer que bueno no me pidió ni nada por el estilo que yo no he reaccionado a su serie solo que bueno yo mismo pues bueno solo que yo mismo tuve ganas de reaccionar a la serie pero bueno ya vamos a reaccionar al primer episodio de esta serie y la serie se llamaba Dino... como se llama? Dino Fra... Lio... Dino... se llama Dino Fra... Lio... bueno creo que tiene una pronuncia Dino Fra... Lio... pero... pero bueno me fue lo que me dijo que Dino... y dime como se pronuncia porque Dino no... porque Dino porque la verdad es que no se que significa... porque la verdad es que no se que significa yo tampoco no se que significa Fra... y bueno aquí también me... me puso... muy bueno y también la que me puso lo de me parece dice que va a ser también una batalla igualita a la que yo hice Dino Fusos vs. Anquise Rato porque si el primer episodio de esta nueva serie que hace el mini pica gamer también será de Dino Fusos vs. Anquise Rato igual que yo le hice bueno y bueno y bueno y dice que bueno puso los dos dos una ruleta random y bueno que no se quejó viendo y bueno pero bueno yo le hice Dino Fusos vs. Anquise Rato y bueno aquí vamos a hacer una batalla que ya lo puse y creo que ya lo puse y creo que ya he visto que se puso los dos 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 que no me podía cantar y bueno y bueno y bueno y bueno pero la que es que quien es lo de me parece que no me la padea para ser los dos versos del monton y Anquise Rato aunque los dos versos de la Vucelatops son los dos versos de Megaraptor espero un momento no se si recuerdan que Anquise Rato lo había hecho Dino R7 y son los dos versos de Megaraptor cuando era un video antiguo pero lo había hecho Pufino yo recuerdo que lo había hecho Pufino no me aj…. No, pero no me ajedlin el… no me ajedlin el video antiguo Xerox vs. Dizzerata k3n0ıyorsun ya tu misma batalla amargasauris vs. котороеx tre nos vemos Apatosaurus vs. Ceratosaurus Trapitosaurus vs. Mimmy Y Dicreosaurus vs. Overruptor ¿No se me da cuenta que es difícil que me vean En la imagen de su grabador siga teniendo el Godzilla cuando ahora se llama Mini P.K.Gamer No se si Mini P.K.Gamer no se ha dado cuenta Aún o lo quiere dejar así O es que no se ve como cambiar Como cambiar la imagen del grabador Porque si no se ve pues que me pregunto porque ellos Si quieren algún drone Como lo hice con el diario Que él no sabía como hacer estrenos Y bueno yo subí un tutorial también a mi canal De como hacer estrenos Para que él sepan Y si me hicieron en el comentario Creo que no iba a entender la verdad No se si se recordaran pero Pero Pog En el video de todas las batallas de la ronda No solo todas las batallas Ojito Ojito que dije Solo todas las batallas de la ronda No todas Solo dije todas las batallas de la ronda No creo que le había cambiado la música De la corrupción vs. Doberraptor No se si me recordaran Pero Si quieren ustedes mismos Vean el video Y cuando la de la de la parte Donde se ve la batalla De la corrupción vs. Doberraptor Escuchen y van a ver Que le cambió la música No sé si ustedes escucharon Pero le cambió la música Ojito que comienza Que comienza igual que la mía No sé si Nice La batalla que ya hice De Dilojosaurus vs. Anquiseratops Comenzó Cuando Dilojosaurus Le Le Iba a atacar Al Dilojosaurus Pero Luego el Dilojosaurus Salta No se si me Summit No se si no Pero si no Tengo que usar Tengo que ir Pero si no Tengo que ir Pero si no Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Tan Tengo que ir Tengo que ir Y también Tengo que ir Dilojosaurus Literalmente No, 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 no ¿Verdad que se tira? Me siento que somos una serie de WNPKGamer Y hemos visto que van a haber muchas Pero muchas, bueno Bueno, no serán coincidencias Porque ella me dijo que en realidad solo serán Que solo serán solo random media ruleta En una ruleta Y bueno Y pues bueno Pero si van a haber muchas referencias Como Esto es un alquiler ¿Es un alquiler? No, eso es un alquiler No, eso no voy a ayudar Eso es para un alquiler Y me voy a ir a ir Entonces yo soy el alquiler O sea que yo puedo ver Otra vez Porque yo he perdido Pero no, no, no O siento que el alquiler O siento que el alquiler Le pegó con la cola Y digo Pues no se conmira Le va a pegar en el cuello No se dan ganas, pero llevan No se dan ganas, pero no se dan ganas No se dan ganas No se dan ganas, pero no se dan ganas 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 No se dan ganas